Hola gente, bienvenidos a una nueva parte más de Far Beyond the World. Ayer, pues con lo del viaje y eso, estaba muy cansado, por lo cual no pude grabar, pero aquí estamos. En el viaje se me dañó el osito este. Ya no está pegado al micrófono. Entonces no sé cómo se está escuchando ahora, así que bueno. No, hay que detenerlo. La hembra pone sus patas en señal de derrota. Es como ver un carrito fugitivo. Mi querido, no te engañes con las tontas nociones de títulos y honores. Soy una persona muy alejada de ese pequeño mundo tuyo, al banquero. No respondiste a mi pregunta. ¿Por qué no te respondo, chico? Mi familia está dirigiendo el tesoro imperial. Así que de hecho, estás en mi nómina. No lo vería así. El mago sigue siendo desafiante y yo, al igual que el resto de los invitados, observamos este intercambio en silencio. Sé que no lo harías. Voy a atribuir tu falta de modales e ignorancia, tanto por la juventud como por la inexperiencia. Lo que en sí mismo me dice que esa visita tuya no es más que una farsa preparada por Mo. ¿Te refieres al gran arcanista? Sé a quién me refiero, niño. Ja, Modera. Igual que la archimaga del Kirin Tor de Dalaran de Wo. Modera te envió aquí mal preparado porque trata de demostrar que no es solo eso. Mal preparada para el papel ridículamente incumplido en el que de repente fue empujado. La gran arcanista es más que capaz. Oh, por favor, apenas tiene 35. Lord Ganky la interrumpe con una burla sonrisa burlón. Eso no es una era de madurez para cualquier magistrado que se autoestime, y mucho menos para un arcanista. ¿No es ella la más joven de la historia? Exactamente, ese es mi punto. El asiente. Un niño enviado por otro niño a la refriega. ¿Debemos siempre sufrir la ignorancia a instancia de otra nueva moda que se extiende por la corte? Suficiente, no degrademos a los funcionarios imperiales y cuestionemos los nombramientos reales. No en mi presencia, al menos. La gran arcanista o el gran arcanista está más allá de reproche. Ella es solo superada por el propio rey hechicero. El magistrado finalmente se eleva, llamando la atención de a todos. Lord Ganky, podría ser grosero y hacer que todo vaya mal, pero él es mi invitado, sin embargo. No hagamos que se sienta fuera de lugar más de lo necesario. A tu deseo, su excelencia. En cuanto a ti, chico, te sugiero que aprendas tu lugar. Puedes ser una mascota presidida en la capital, pero aquí serás quien decidas cómo atender nuestros asuntos. Afirma severamente, apenas conteniendo un gruñido. Si tienes alguna queja, puedes guardártelas para usted y escribir una carta a sus superiores, y ellos lidiarán conmigo. Te aseguro que no temo a Taigón, porque él tiene mi confianza, tal como yo tengo la suya. No me hicieron magistrado porque simplemente sucedió. He ganado este título con diligencia y trabajo duro, y lo conservé durante cuatro siglos, un cuarto de siglo, porque elijo bien a mis asesores. Nada de lo que puedas decirle al brillo del hechicero podría convertirse en mi ruina, porque yo, sobre todo, soy competente. Entonces, si estás buscando un escándalo para descubrir, para avanzar en tu carrera, tendrás que lanzar esas esperanzas. Si yo fuera tú, me preocuparía más por mis propias fallas. No estoy aquí para castigarlo o analizarlo, su excelencia. Estoy simplemente aquí para asegurar la paz. Estás hablando de que estamos a punto de crear un ejército y marchar a ese maldito bosque. Su voz aumenta muy ligeramente, lo que hace que el mago se... ¿Mete? ¿Calla? Así que déjame decirte esto siempre con nuestro amigo lobo con testimonio. No hay nada en este mundo que pueda obligarme a marchar hacia esos bosques, ¿me escuchas? Mientras los lobos se mantengan en sus propios asuntos, nosotros también. Y es una guerra lo que te preocupa, te sugiero que vigiles a Gul'deer, no a tu propia gente. ¿Guldeer? Es tan tonto ese mago. Bah, hagamos como que... hagamos... Ajá, ignoremos ya este asunto antes de que estropee más nuestro apetito. Ah, cierto, cierto. ¿Eddie Riss? Apraza lentamente mientras sigue sosteniendo su caliz. Yo diría que dejemos esta triste conversación y disfrutemos la noche. Estamos haciendo que los otros invitados se sientan excluidos. Ella señala su caliz hacia la compañía humana y el magistrado asiente. ¿Es cierto? Oh, en absoluto, continúen. Lo encuentro bastante interesante, sin mencionar que es muy educativo para fin. No me importa a mí tampoco, las páginas de las crónicas se llenarán con reuniones como estas. Es bueno revivirlas para variar. Ah, una crónica es lo que temo. Es suficiente con un fisgón oficial en medio. No necesito agregar mucho a la lista. Además, como dice la sabiduría del colegio, nunca deje nada por escrito. Ayuda como siempre, amigo. Sigo el mismo principio. Por lo tanto, nunca me molesté en leer o escribir. Pero una nota sería una nota. ¿Todo lo que discutió en estas salas permanecerán dentro de ellas? ¿No es correcto, maestro Delgan? Mi, creo que se refiere como a escritura. ¿Permanecerá inanimado? Bien, no querrías romper eso, ¿cierto? Maldición. Él es tan... Ay, recuerdo esa palabra. Es monto. No es suave. Bueno, sí es suave, pero es otra palabra. Digámoslo como... Bueno, suave. Incluso cuando amenaza. Y la forma en que sigue preocupándose sobre la juventud hace que mi mente se pregunte. Su relación parece bastante cercana e íntima. Y tengo que admitir que me pongo un poco enrojecido. Dios, taquito. Apenas lo conoces. Él sigue abrazando y acariciando al niño. Quien por alguna razón parece nervioso por esos avances abiertos. Definitivamente... Algo está sonando. Y tal vez el vodka está abrando. Me sacudo la cabeza avergonzado. La conversación cambia a chismes locales y decido relajarme. Durante todo este tiempo de mordisqueo inactivo a lo que veo a mi alcance me he llenado bastante. Lleno y letárgico. Creo que voy a sufrir un coma de comida si sigo así. Pero todavía hay un bocado en la mesa que no he probado. Las pequeñas bolillas rosquillas rociadas con miel y moteadas de sésamo asado y pistachos valen la pena. Extiendo mi mano y recojo dos, colocándolas lentamente una a una en mi boca. ¡Mmm! Es delicioso. Me... Me... Me he llevado tantas cosas como un cerdo... ¿Como un lechón? No entendí. Incluso Randok parece satisfecho a juzgar por su hocico en constante movimiento. Y una cola que se balancea lentamente. Pero luego noto que Portia, el sirviente... Que va de un lado para otro, da un guiño significativo a su maestro. El magistrado se levanta y aplaude con las patas, frotándolas alegremente. Bueno, entonces, tengamos algo de música un poco más de vino y el espíritu para levantar... Para que nos dé ánimos hasta la medianoche. Escuchen, escuchen. La respuesta reunida cuando noto que el pequeño gato fraco ingresa a la cámara. Es el bardo de la posada, me lo imaginaba. Ah, el invitado final de la noche finalmente ha llegado. El magistrado extiende los brazos y le pide al gato que se una a nosotros. He usado descaradamente mi posición para arrebatarlo de... Stambart... Eh... Ay, bueno, de la posada donde estaba. No, no era una posada, era... Bueno. Hubiera sido una tontería de mi parte si no hubiera tenido al famoso Mr. Felino en nuestra mesa. No, no. Lo sabía de ti. Si escribiste tantas baladas encantadoras, una de las razones por la que me molesté en aprender otro idioma. Y siento que las traducciones de Tigeri no le hacen justicia a su trabajo. Eres muy amable, su señorita. El gato se inclina profundamente, moviéndose el sombrero frente a él. Ah, Lord Ganky, permítame extender mi más profundo gratitud por su patrocinio. Sin él, me temo que no podría haber viajado aquí. Siempre fue mi sueño actuar en el lugar ese, pero nunca estuvo dentro de mis posibilidades. No lo menciono, es un placer tenerte en nuestros medios. Oh, entonces haces algo con tu dinero aparte de recolectarlo, admirable. Mi familia siempre ha apoyado las artes. El bardo es nuestro orgullo y alegría. Ah, el lugar ese, la academia. El tigre responde en un tono seco, claramente realizando con golpes en la hembra. Su excelencia, espero que me perdones mi audacia, pero me he encargado de invitar a una persona más a esta reunión. No negaré que esto es inesperado, pero no completamente inaudito. ¿Quién más es el otro? Demi Kiri, ella acaba de llegar al bardo, al centro ese, cuando me iba. Le di risa ahogando una bebida. Por la luz, ¿no está diciendo que es la dama Kiri? En efecto, el bardo asiente, lo que hace que el magistrado jite su pata energéticamente. Bueno, en ese caso, olvida mi perdón. Acepta mi agradecimiento por traer a una cantante tan exaltada a mi casa. Escuché que ella actuó durante el aniversario del rey hechicero en la muerte de Ellen, llenando las lágrimas del hombre. O sea, llenándolo de lágrimas. Parece un poco macabro. Para nada. Te lo explicaré más tarde, querido. Oh, qué alegría. Espero que no sea grosera de nosotros esperar solo un pequeño rendimiento, una pequeña cancioncita. Ella siente con la cabeza de su cáliz en dirección al bardo y él sacude la cabeza. Estoy seguro de que estaría encantado. De hecho, en nuestro camino aquí hemos discutido un posible recitar. Bueno, entonces, ¿dónde está ella? La otra mujer mira a su alrededor en confusión y todos comenzamos a buscarlo. Ah, ella está esperando en la puerta. El bardo responde en un tono algo problemático, jugueteando con los dedos. ¿Por qué demonios? Me temo que no fue admitida. Los guardias dijeron que no estaba en la lista. No puedo creer lo que escucha en mis oídos. El pelaje de Lady Rift palidece por lo menos algunos tonos. Es una cantante de fama mundial y no está hecha para parar sin una puerta como una vendedora común. Portia, ve ahora y busca a la dama Kiri. Extiende todas las disculpas posibles mientras se me ocurra una forma de compensar esta indignación. Ella obedece y sale corriendo del pasillo, permitiendo que el magistrado libere un suspiro exasperado. Honestamente, los guardias son puro músculo con solo medio cerebro entre ellos. Están haciendo su trabajo, padre. Los invitados no anunciados deben caer bajo el escrutinio. El tigre con armadura se lanza entre mastificaciones inactivas de algunas carnes secas y... ¿Responde el magistrado? ¿Pero por qué una dama se detendría en la puerta? Cuando crees que los guardias tienen tiempo para visitar ordeación o el teatro, no tienen ni idea de quién es ella ni que ella realmente importa. Eso es cierto. Dios mío. Lady Rift acaricia su pecho en claro choque y es aprobación. Entente, tonto. Es la verdad, sí. Arten insiste. Nuestro trabajo es simple pero exigente y también nuestro entretenimiento. Me siento más en casa, en el barril roto, que en el bardo. Por favor, no digas esas cosas. ¿Qué pensarán los invitados? Que es un buen joven con una mente propia. El bardo sonríe alentadoramente, asintiendo hacia el joven tigre. Yo también encuentro que visitar los establecimientos más ásperos pueden ser un asunto enclarecedor. Ni un escandaloso. Broken Queen no es un lugar para los ciudadanos de buen carácter. Es el burdel ese en la puerta de Tierna, ¿no? Donde se están quedando, ¿no? ¿Y cómo lo sabrías? Lord Ganking guiñó un ojo descarado y la mujer se sonró. Oh, porque puede que sea una sencilla esposa de la casa, querido Kaius, pero también soy una tigresa mundana. Siempre digo que uno debe aprender... Laico de la tierra. Nunca viajo a ningún lugar sin conocer sus mejores burdeles. Sé en buena autoridad que el barril roto es lo mejor de este lado de la serpentina. Oh, por Dios. Por favor, no lo llames burdel. Es una casa pública con mala reputación. Casa pública y los burdeles son sinónimos por una razón. Dios mío, ¿de verdad? ¿De qué avalan estamos hablando? Lady Riss... Ay, ¿cuánto va a durar esta comida? Vamos como tres capítulos. La comida más larga de todas. Lady Riss masajea sus... El temple. Nerviosamente. Y pensar que estás a punto de traer a una dama a nuestro medio. No tengo interés en los cantantes. Eso es todo lo que digo. Eh... Te dije que... Guarda el silencio, tonto. ¿A quién tan tipático es el magistrado? El hijo tiene razón. De verdad. Pero eso me fastidia mucho esas personas que creen que... Bueno, en fin. El magistrado gruñe enojado, notando que Portia aparece en la puerta con una delgada felina en los pies. Dame Kiri resulta ser una leopardo de las nieves, con un pelaje pálido y grisáceo. Ella usa un magnífico vestido de color blanco perla con lentejuelas y gemas. Oh, ahí estás. El magistrado extiende sus brazos. Mi más profunda disculpas, dama Kiri, por esta situación lamentable. Oh, está bien, su excelencia. No era la primera vez que estoy invitada... Que soy invitada a una reunión en el último momento. Ella sonríe amablemente. Un gran alivio para los reunidos. Espero que nos perdones, pero no temo que... Me temo que hemos empezado sin ti. Eso es perfecto. Pero en realidad, como Willem y yo, hemos estado en la posada. Además, no estoy demasiado interesada en las comidas pesadas. Me alegra estar aquí. Al menos prueba alguna que otra cosita. Lady Ries se gestica. O sea, va, mueve hacia la mesa. Sentiríamos una compañía pobre si nos dejaríamos como unos malos anfitriones. Si no... Si nos has dejado sin comer nada. Si te dejamos ir sin comer nada. Muy bien, entonces creo que estaré bien con alguno de esos deliciosos canapés y vino. Portia vino para la dama Kiri. El magistrado ordena mientras que los nuevos invitados toman los dos últimos asientos restantes. El bardo al lado de la esposa de la alcaldía y la dama Kiri al lado de Ries. Es un placer tener un personaje refinado para levantar nuestra multitud bastante aburrida. Lo siento si mi compañía demuestra ser inadecuada a Lady Ries. El Jar Jar... Las bromas de Jar señalan con su copa mientras que la vuelve a rellenar. No, para nada, cariño. Pero no eres un artista. Ninguno de nosotros lo es. Al menos que insista en contar el derrame de sangre, el dinero para... ¿Nacer un buen arte? Aunque sí, de hecho sí. Lord Ganki murmura tomando un sorbo regañadí antes de otro vino. ¿Viajaste lejos? Taguelan aprovecha la oportunidad para enfocar la conversación en la dama. Ah, no, nada. Fue un pequeño viaje de una estación de entretenimiento entre aquí y Tigarán. ¿Tu viaje... ¿Viajaste en tu propio... ...carro o en el de una compañía? Lord Ganki pregunta al horror de la de Ries que arroja sus manos al aire. ¿Perecer el pensamiento? La última vez que usé un carro de correo, casi rompí un... ...me rompí la cadera en uno de los baches. Nadie debería viajar en esos vagones en ruinas. Resulta que el rey hechicero tuvo la amabilidad de organizar... ...un transporte... ...que un transporte imperial me lleve. Entrenador... ¿Ustedes se refirirán a una nave... ...a un... ...a un barco? Eso es todo un honor. Estoy seguro de que causó un gran revuelo en el bardo. El magistrado se ríe... ...y el bardo rápidamente asciende al momento... ...para girar su historia con un golpe melódico. En efecto, la gente se alineó en la plaza... ...pensando que era miembro de la familia real que visitaban. Debo haber demostrado tal decepción. El lopardo lo dice con una genuina vergüenza. Disparates. ¿Por qué son buenos... ...por qué son buenos los reales de todos modos? El lor mayor posa juguetonamente. Una mesa menos en una posada ya abarrotada... ...mientras que contigo te... ...tenían una verdadera celebridad en el escenario. En efecto. Pero cuanto más amable es su... ¿Qué? Pero cuán amable es su majestad aliviar tu viaje. Hay una señal de un... ...de que realmente vales. ¿Te dieron una audiencia? ¿Y la tomaste? En esta ocasión no. La dama Kiri se cuidó la cabeza... ...causando que sus elaborados aretes grinen. Su dama estaba terriblemente ocupada... ...especialmente con el conde del príncipe y las princesas. Siempre hay un escándalo con esos tres. Se dice mucho sobre el futuro de nuestras alianzas. Tenemos seis problemas propios. Los niños serán niños. Bueno, no deberían serlo. Las nociones tontas y los... ...misquiviados son para la gente común... ...no para la sangre morada. La cantante sonría débilmente. Y hubo un sonido que podría interpretarse fácilmente como un despido... ...o como que no está de acuerdo o que está de acuerdo. De cualquier forma, su majestad extendió sus más profundas disculpas... ...pero aún me alojó en el palacio. ¿Dónde te quedaste? En la costa con Lady Luz. Una visita corta pero agradable. ¡Ah! La costa es divina. He pasado muchas horas felices... ...paseando por los jardines de... ...que es una parte del castillo. Yo qué sé, Dios mío. Pasando por los jardines y el paseo marítimo. Lady Riz. Suspira fuertemente. Lo que hace que DamiKiri sonríe. Lo mismo. He trabajado una composición ahí. Pero aún no está lista. No te la pediremos entonces. El magistrado declara. Y la dama sienten agradecimiento. Gracias, su excelencia. Espero que la tenga terminada la próxima vez que visite la capital. Quizás podríamos tener una audiencia privada al respecto. Lo esperaré. Con el asunto oficial concluido y los nuevos invitados se establecieron, la conversación se convierte en un asunto más informal. Y el Jard Yorick gira. Habrá historias de sus hazañas que llegan desde sus años más jóvenes. Ha estado galivante a través de islas rotas y las costas destrozadas. Broken Shore. Eso también es del WoW. Siempre que puedo recordar. Siempre un parte de una banda mercenaria o algo de un señor lejano. Lady Riz. Que no está tan dispuesta a ser superada. Como una dama bien moderna y bien manejada. Cuenta historias sobre sus años rebeldes de la adolescencia cuando salió corriendo con las joyas de su madre. Viajó a un lugar llamado Firekais. Y se coló en un barco mercante que se dirigió hacia el alcance de León. Que aparentemente está al otro lado del mar en Euron. Ella se la cerró para seguir siendo una nómada me imagino durante dos días antes de que el hambre la obligara a rebelarse. Por suerte tenía un título y suficientes gemas preciosas en su persona para sobornar al capitán. Para llevarla como pasajero en lugar de unas cadenas. En las tierras de Golmaine ha conocido a los Gritmains. Una proveniente familia leoniel. Y aparentemente cometió algunas travesuras indescriptibles con su hijo y heredero más joven. Wow. El agricultor nos abrumendó cuando dijo que Riz buscó aventuras por aburrimiento. Después de su estadía menos que elegante Lorranar. Gritmaine la envió... A quien envió a su guardia personal asegurándose que se entregara de manera segura a sus padres. Lo que siguió fue que lo que equivalía a una sentencia de prisión durante... Donde su madre la mantuvo bajo llave hasta que le aseguró una pareja. Aparentemente Lorrist, su intención y futuro esposo, encontró su desventura y Moxie admirable. Y fueron razones principales para las que él se conformó con Echa. Entonces es el turno del bardo para contar una historia. Lo que parece demasiado ansioso por hacer. Él deambuló el ancho y la longitud de Avalan. Su nariz era su brújula para la aventura. Y la pruma en un medio para financiar sus viajes. Al principio escribió Sonepain. Donde bullosos mercantes hasta el campo sereno. Pero lentamente su imprecable escritura le ganó fama y fortuna. Afirma que las travesuras y las aventuras de estos días fueron los que realmente alimentó sus cuentos. Cada encuentro, cada espada se convirtió en un verso en el gran tapiz del trabajo de mi vida. Bravo, completamente hermoso. La esposa del alcalde capera con entusiasmo y él se inclina con alegría. Galletis, su excelencia. El gato de repente gira su atención mirando inquisitivamente a nuestro anfitrión. ¿Estabas destinado a oficinas altas desde nacimiento o tu camino fue aquí igualmente sin un lugar? Un ligoso con varias cosas. Oh, no te preocupes. Yo también pasé mi juventud en locuras. Oh. Sin decir más. Le di risa y ronronea con curiosidad pero el viejo hombre sacude la cabeza. Me temo que estos son cuentos que no me pertenecen únicamente. Y así es como suele ser. De hecho, sin embargo, la disparidad del rango exige mi total confianza. ¿Qué quieres decir? La elegante hambre parpadea y Loro Mayor nos aquijo. Taigón se refiere a Taigón Ah, que tengo que ser discreto Afirma claramente Los dos eran una amenaza en su juventud ¿Crees que el príncipe y las princesas se vuelven locos? ¿De dónde crees que obtuvieron eso? O sea, con el actual rey del país De la nación Oh, yo escuché sobre eso Lady Reese insiste inclinándose a ser magistrado Pero solo se eriza juguetonamente Mis labios están sellados Puedo irme si eso es lo que te preocupa, su excelencia Lord Cain se ofrece Y no estoy seguro si es una broma O si realmente quiere salir de la mesa Fuimos bastantes hostiles con él Pero, de nuevo, no es como si no fuera solo Por pedirle De nada El magistrado sacó de la cabeza Pero prefiero cuando su majestad Abra de nuestras hazañas La conserva de forma más adecuada Además, es un narrador mucho mejor que yo Con un final tan abrupto del tema compartido La conversación se convierte una vez En pequeñas charlas localizadas Continúa mordisqueando varios alimentos Buscando a Rannock de vez en cuando Para descubrir que está absorto En las diversas conversaciones que tiene en lugar Así parece que le encantaría unirse Sin embargo, su orgullo le impida celo Con el cargo de su falta de habilidades lingüísticas Tiggery Lord Mayor y Lord Gankey Están absortos en algún debate financiero Y Caduce insiste en una reforma tributaria A favor de los pobres Mientras que Lord Mayor Está fuertemente en contra de ella Me parece sorprendente y entrañable Ver un banquero rico que defiende Por lo más bajo A lo más bajo de la ciudadanía Pero por mucho que me gustaría participar Mi comprensión de los asuntos es tan limitada Que decido sostener mi lengua En caso de que... Para no ponerme en ridículo Cayón a nuestra izquierda Está comprometido con el hijo del magistrado Es tanto discutiendo la seguridad de la región Como... Como mago Tratando de manejar algunos detalles más Sobre los intrusos Artean Dice poco Muy probablemente Sobre el recuento Ante su actitud fría y sospechosa De los invitados restantes Luego está el tropel musical Y... El... Los humanos O sea El gato Y los humanos restantes El maestro Daylan Discute las últimas melodías Con el bardo Y su amigo cantante Los dos felinos A pesar de ser en sí mismos Maestros del campo Escuchan al hombre Con clara fascinación En un marco contraste De lo que he presenciado En el pueblo de los lobos Puedo ver que Ranocta me lo nota Las personas de diferentes razas Y posiciones sociales Sentadas en una misma mesa Tratándose de tú a tú Tal vez no sean iguales Literalmente Sino como un compañero Que merecen un mínimo de respeto Todos aquí se consideran Como si tuvieran algo valioso Para contribuir Independientemente De sus antecedentes ¿Y qué pasa contigo? En ese tono El maestro Daylan Abra hacia nuestra dirección ¿Qué tipo de música Se disfruta en Tiernan Hoy en día? Miro a Rano con confusión Ya que no me siento equipado O bueno Preparado para responder Esa pregunta Música es música Estoy seguro Que hay términos técnicos Para diferenciar entre estilos Pero no soy músico Lumentar Feliz Lo nuestro No escuchamos extranjeros Ah Entonces Tribalen El hombre concluye Enfrentando al bardo Como para medir su opinión Me he encontrado Con un lobo De Tiernan Una vez Durante mi gira Por Amuron Oh ¿Era la mujer blanca Con las voces más exquisitas? Damikiri entra Mientras baja su cáliz Recuerdo que ella tenía Una capacidad de otro mundo Para incorporar su aullido real En la letra Una experiencia surrealista Mmm De hecho También lo vi El gato asiente Con la cabeza con sorpresa Y sonríe Estaba encantado De una criatura Tan gentil y honorable ¿Cómo sabes que ella era De Tiernan? Ella me dijo Que cuando le pregunté Cuando le pregunté Sobre un tatuaje En su mejilla Una media luna Hacia arriba Con una lágrima Debajo de ella Murmuro a través del señor La expresión de Ranok Aturde Mientras obliga A sacar las palabras De su hocico Sugerí que debería visitar El bar Estrani Le dije que sería Un hombre aquí Ella se negó Afirmando que incluso En la muerte No encontraría No la encontrarían Cerca de ese bosque Maldito ¿Puedes culparla? Cuando sus propios Parientes los expulsan La hembra murmura Una mezcla de tristeza Y desprecio Al menos ella es feliz En Amorón Allí se celebra Como una de los suyos Se siente como una ¿Cuál era su nombre? Ranok Exige Haciéndome pensar Que tiene la intención De preguntar Sobre quién podría ser Esta loba Una vez que volvamos Sé que dijo Que antes que la mayoría De la luna llorosa Son los asesinos Y ladrones Pero ¿Cuántos de tantas Vidas Terminan siendo Cantantes gentiles E inspiradores? Enid El bardo responde Y está claro Que el nombre No le dice nada a Ranok Bueno suficiente ¿Todos ya están bien? El magistrado pregunta Levantándose Y los reunidos Se ponen sus copas Y tenedores Y lo miran Con un suave asentimiento Perfecto Pasemos a los jardines Y contemplemos Con jubilación El entorno más relajado Y abierto Y como Si fuese un hechizo Todos se levantan E incluso Me encuentro yo también De pie Este tigre Ordena el respeto Y autoridad Con una buena razón Es un anfitrión Amable y generoso Simplemente sería Pobre Para Sería malo Contrarrestarlo De alguna manera Mientras caminamos Por las puertas Elaboradas Y entramos En el patio afuera No puedo contener Un jadeo de asombro Los jardines No son grandes Si incluso Pueden llamarse Jardines Para empezar Pero la escala Palidece Con importancia A lo elaborado Que es el paisaje El patio Está dispuesto Perfectamente En tres secciones Las grenerías Las zonas verdes Y cubiertas A los lados De un espacio abierto Hundido en el medio Los callejones Están pavimentados Con ladrillos Muy intrincadamente Colocados Y los terrenos Están franqueados Por arcadas Que sostienen Varias estatuas De mármol Todas coronadas Con unas galerías A la vista Sigo al invitado Restante Más profundo En este espacio Exterior cerrado Y me maravillo Con la exquisita Fuente De dos chorros Que perturban El agua Cargado de lirios En la parte posterior Se encuentra Una estatua imponente De un tigre branco Con un gruñido Feroz en su hocico Él sostiene En su pata Un globo De manera casi posesiva Rannock Fruncerceña Ante la vista Y decido Desviar mi mirada A diferentes Pabellones Esparcidos Por el jardín El techo De un hermoso Paño azul Cada uno De estos pabellones Tienen tres O cuatro salones Candelabros Encendidos Y mesas bajas Llenas de varios Platos similares A los que acabamos De dejar Porte y apresura Al personal Para asegurarse De que todo Este listo Para recibir A nuestro grupo Los jóvenes tigres Hinchan las almohadas Y reabastecen Los alimentos Y la bebida Muy bien todos Este es el momento De relajarse Y ponerse en informales No es demasiado Informales Pero La hembra Lo dice burlonamente Pero en este punto Me pregunto si realmente No lo dicen A hacer Por favor Sepárense De sus compañeros Y mézclense Traten cada asiento Como si estuviera caliente Vengan Disfruten de la compañía Y pasen al siguiente De esta manera Todos seremos amigos Al final de la noche Eh Sería más fácil Para algunos Que para otros Lady Ritz Da una mirada discreta Al mago real Mientras Busco a Rano Con preocupación No va a pasar Mucho tiempo Con un tigre Y Roto Pero el lobo Rápidamente Desterrarse Año fruncido A través De una sonrisa Segura Y una iniciativa Bastante sorprendente Para el Eh Se va con el tigre Cubierto de armadura Y Habrá una conversación Con el señor comandante Oh Está lleno de sorpresas Eso es seguro Cuando estoy a punto De encontrar El blanco más cercano Para descansar Me encuentro cara a cara Con el bardo Quien me pasa Un caliz lleno de vino Parece que Después de todo El destino Nos da otra bebida Para compartir Eres bastante musical Señor Te lo daré O sea te daré ese punto Sonrió a su ritmo Aceptando el regalo Sería un pobre bardo Si no lo fuera Mi amigo Pero ¿Dónde están mis modales? Él lo dice Mientras Mojo mis labios Y él aletea Su sombrero Frente a mí Inclinándome Profundamente Gwyn of Avon A tu servicio Guay Eh Caquito De ninguna parte En particular Me encojo de hombros Dándome cuenta De que Es tan preciso Como puede ser Todos son de alguna parte El bardo insiste Y yo hago clic En mi lengua Todos siguen diciendo Que Quizás con una buena razón Teniendo en cuenta Que mi memoria Abarca solo Algunas Tres semanas Y mi residencia Cual Actual Estirnan Supongo que Eso es tan bueno Como lo será Ah De hecho Sabía que eras Alguien Importante Fuiste Inflexible En lo contrario Pero aquí Te encuentro Frotándote Hombros Eh Frotándote los hombros Con la erite Tigueri Y dignatarios Extranjeros Es solo una serie De eventos Ligeramente divertidos Y casuales Que me llevaron aquí Eso te lo aseguro Me burló torpemente Sumergiendo mis labios En el vino ¿Qué es la vida Si no es solo Lo que describiste El mundo es un gran viaje Algunos deciden Subirse a él Mientras que otros Prefieren verlo pasar La oportunidad Es tan buena Como aquellos Que están dispuestos A tomarlo Hoy en eso Estaré de acuerdo Aunque uno Tiene que tener cuidado De no apostar su vida Últimamente La he arriesgado mucho Murmuro Encogiéndome internamente Por el hecho De que incluso Perdí la cuenta Ahí es donde Se encuentra el truco Amigo mío Ven Déjanos Sentémonos Y abremos Quiero aprender sobre ti Tomo un asiento En el salón Que he estado mirando Y quiero Gritar adentro No es que no me guste Este bardo Pero como dijo Rannock Son chismosos Profesionales Y realmente No necesito Más notoriedad De la que puedo Masticar Ya me estoy volviendo Loco con lo que Tengo que lidiar Me obligaría mucho Si me contaras Más sobre ti Eres un tipo Muy curioso Tomo un sorbo De cari cercano Pero antes de que pueda Dejarlo con un murmullo Incómodo La leopardesa Bellamente vestida Aparece ante nosotros Estimado Willem Por favor No me abandones Me siento perdida Sin tu guía Oh Lo siento querido Se pone de pie Y le ofrece Un asiento Pero la mujer Se niega cortesmentes Con un bob En su pato Permíteme presentarme El maestro Maestro Kaquito De Tiernan Maestro Kaquito Esta es la Dama Kiri De Atai Koram Para toda honestidad Eso lo dime Dama Kiri No he estado En mi tierra Natal Desde que tenía Tres años Mi vida es Tigeron Ella sonría Torpemente Pero rápidamente Sus hermosos ojos Me regresan Dijiste que tu nombre Es Kaquito Si señor Curioso ¿Llevas el nombre De uno de tus abuelos? Abuelos Estañeo con confusión Seguramente Ningún padre Nombraría a su hijo Como él mismo Y eso sería Mala suerte Mala suerte Muy mala suerte De hecho Willem Asiente en acuerdo Ah No estoy seguro De quien Me llamó el nombre Ni que importe Murmurió torpemente No estoy realmente seguro Porque la conversación Me incomoda ¿Importa mucho? Willem Afirma severamente Nombrar algo Es reclamar autoridad Al respecto Saber el nombre De alguien Es poder llamarlo En una relación Circular entre usted Sus homónimos Y un dado Sus nombres Son cosas poderosas Muy similares A los hechizos La dama Kir Está de acuerdo Y me estremezco Con esta evaluación Alimenta mi creciente Incomodidad Con el nombre Que aparentemente Recuerdo ¿Es realmente mío O me lo dieron? Y si me lo dieron Entonces por quien El quito comienza A sentarse mal Conmigo últimamente Prefiero El nombre De petos De ranoc ¿Qué? En ese caso Esperaba poder Escuchar más sobre ti Él lo dice Y luego Ah quizás se refiere A que prefiría Entonces Kala Él dice Y luego se vuelve A enfrentarse Para la mujer Desde que lo conocí No puedo sacar Mi mente No lo puedo sacar De mi mente Oh Un pequeño humano Con un lobo Como guardián Que vive En la legendaria Tirnan Y abra varios idiomas Incluido El ferinian Él es mi obsesión Últimamente El bardo Suspira Con una sonrisa Incómoda Entendentemente Así Su teguiri Es perfecto Ella está de acuerdo Con una sonrisa Y me siento Cada vez más Incómodo Ser puesto En un lugar Como este Realmente Necesito salir De esta conversación Especialmente En el recuento De mis habilidades Multilingües Bailar Bailamos Maestro Caquito Uff No hay una buena Intención Tras eso Recuerdo que Alguien publicó En el Discord Un meme De que Él es como Como Ay como se llamaba El lobo branco Este Bueno Lobo branco Pero versión tigre Bailamos Maestro Caquito Bailar Pestañeo Como Cayana Aparece En el momento En que Cayana Aparece De repente Mi campo de visión Y extiende su pata Invitada Espero Voy a tomarle Una miniatura A esto Si no encuentro Una CG mejor Esta se vuelva Bueno Esto no es una Bueno Parpadeo Eso ya Se ve discreta Ve discreta Ve como Así Entre reojos Al bardo Claramente Dándome la oportunidad De escapar de él Pero soy reacio A tomar su pata Al principio Quiero negarme El bardo Podría ser curioso Pero el tigre No ha estado haciendo Nada más Que agitar la olla Toda la noche En gran medida Una situación De un martillo Y el yunque Pero cuando estoy A punto de inclinar Noto algo atractivo El mago Se siente casi Dislumbrante Con sus ojos helados Que emana una luz Oye Este caquito Está últimamente Como muy Muy caliente Que emanan A una luz Tan hermosa En ese breve trance En realidad Me agarra De su pata Y me levanta Ah Esto es incluso Permitido Sigo sin aliento Todavía fascinado Por su mirado ¿A qué te refieres? Es solo un baile El se encoge de hombros Y me lleva Hacia un espacio abierto O bueno Me temo que no me sé los pasos Te enseñaré El tigre se me acerca Claramente No va a tomar un no Por como respuesta Elegí una mira incómoda Rannock Todavía sorto En una conversación ¿Qué pensará? No te preocupes Por tu lobo Le prometo Que todo Será bastante adecuado Ahí nos llevó A un ritmo lento Y solo ahora noto Que hay música débil Proveniente De una banda De tres hombres Solo hay tres pasos Y es así Uno Dos Tres Y uno Dos Tres Demuestra Cambiando sus pies Entre cada recuento Quizás No sea una Transición suave Pero no me lleva Mucho tiempo Dominar los pasos Lo suficiente Como para evitar Tropezarme con sus patas Muy bien El asiente con la aprobación Y Nos vamos yendo Al patio central Me di cuenta De que el magistrado Llevó a la dama Kiri Por una gira Y la de Riz Está hablando Con el alcalde Una última pareja Mucho menos entusiasta Es Lord Gankey El banquero Y ha sido encargado Con la esposa Del alcalde Creo que la mujer Tenía demasiado Para beber Ya que está muy agradable Y rizueña Ahora que lo pienso Ella fue en su mayoría Silenciosa durante la comida Simplemente tomando Un vaso de vino Profundo tras otro En uno de los giros Pasamos por el magistrado Y la dama Y no puedo evitar Sonreír Al ver Al viejo tigre feliz Es una persona amable Sin duda de eso Las personas menos generosas Lucharían Por fingir Tal calor Tal amabilidad Maestro Caquito Ahí viene la inspección La voz del mago Me saca de mis pensamientos Ah Lo siento Dije que parece Que el magistrado Te aprecia mucho Y también Está contigo Es casi como si Estuviera leyendo mi mente Espera ¿Él puede hacer eso? ¡Ey! Eres un idiota ¡Dudú! Nada Ni siquiera parpadeo Supongo que solo Lo estoy imaginando Parece estar Muy en contra de él Respondo No de manera acusatoria Pero lo suficiente Severamente Para que Lo capte No No en contra Por decirlo Solo estoy cansado Encuentro que un hocico sonriente A menudo esconde Esconde cosas O peor aún Incompetencia No diría que es exactamente Mi experiencia Encuentro bosquillos sonrientes Mucho más reconfortante Que los gruñidos Oh sí Eso te lo puedo creer Se ríe Tirando de nosotros En un pequeño giro Para mi sorpresa Mis pies pueden seguir el ritmo Pero ¿No hay alguna forma De honestidad primaria En un gruñido? Los dientes Parpadean a la intemperie El gruñido gutural Resuena De las fauzas irregulares Muy poco margen De maniobra Para la mala interpretación Mientras Una sonrisa La sonrisa puede significar Un amigo ansioso Por vernos O un villano Que nos lleva A una falsa sensación De seguridad Justo antes de que golpee Nadie grita A un amigo Ah Sí Se parece mucho A Tano Ya me acordé Tano Se parece mucho A Tano Sin gracia Ante la consternación Del tigre Que es tan divertido Claramente Nunca conociste A mi amigo Sacudo la cabeza Pensando en vulgor Y me convengo Una pequeña lágrima De diversión Que va En mi rabillo El ojo No hay duda Sobre eso Parece que tienes Mucho de donde Quieras que vayas Yo No tanto Si pudiera hacer Una sugerencia Creo que podrías Remediar eso Oh ¿Qué tienes en mente? Un cambio táctico Un tono más suave Y cortesía general Ah El mago ríe De todo corazón No estoy aquí Para ser educado O cortés Estoy aquí Para hacer preguntas Difíciles Prennamente consciente De que podría Obtener respuestas Desagradables Entonces ¿Ese es tu objetivo? ¿Revolver el nido? ¿El avíspero? Supongo Hay un dicho Donde vengo Deja que los perros Duermen Con lo que se encuentran ¿Qué significa? Si no está roto No lo arregles Bueno Eso es lo que estoy Para eso estoy aquí Para averiguar Si algo está roto Él se reafirma Y me muevo Los ojos De manera La bronce Entonces Déjame reformular Si hay un perro guardián Déjalo dormir En lugar de revolverlo Al estado de alerta Si su misión Fuese auditar este lugar Tendría muchas mejores posibilidades Sin que ellos Estén sobre tu garganta Supongo que hay lógica En lo que estás diciendo El tigre reconoce A medias Con eso El baile llega a su fin Y las parejas Se reorganizan Bueno Eso fue divertido En efecto ¿Te importaría otra? El tigre pregunta Pero sacude la cabeza No Me temo que no No quiero probar La paciencia A Ronok Incluso si es así Aunque parece que no le molesta Después de todo Todavía estamos en un terreno Inestable Mi campo de trabajo En mi campo de trabajo Uno debe reaccionar Las indiscreciones de uno ¿Y qué profesión podría ser? Un compañero Y un diplomático No querría descuidar a mi amigo Ni parecer demasiado ansioso Por fraternizar Con Un Royal Eh sí Un enviado Imperial No es imperial La palabra adecuada Eh oficial Eh Bueno Él Le sonrió en broma Y a pesar de mi broma cruda Él sonríe de vuelta Perspicaz Entonces déjame aprovechar Esta oportunidad Para disculparme Por mi comentario Quizás Grosero sobre tu logo No estaban dirigidos A ti ni a él Sino Estaba haciendo algo más general Solo estaba bromeando Lord Cain Espero que lo sepas No habré algún sentimiento Malo hacia ti Decido establecer Cuál es mi postura real En caso de que Esté levantando un frente Ah Eso espero No he hecho nada malo Para garantizarlo Uh-huh Gracias por el baile Y lo siento por tu Tivía recepción aquí O sea que fue mal recibido No te preocupes Me han recibido Mucho más frío Él choca las manos En señal de despido Es mi línea de trabajo De hecho Pero luego Como mago De hielo El frío nunca me molestó De todos modos Me alegro escucharlo Te hablaré más tarde Estoy seguro Me inclino suavemente Y deseo volver a unirme a Rano Quien acaba de terminar Su charla con Aretha ¿De qué se trataba Todo ese asunto? El lobo sacude la cabeza Hacia el mago Que sale Eh Solo un baile amistoso En serio Primero Tano Y ahora este Tigre Nubrado Parece que Lo estás haciendo A propósito Él lo hice En un tono Semi serio Oh Estás celoso Eso sirve Era tu idea Tonta Dejarme aquí De todos modos Además Si quieres Podemos bailar juntos Ahora No estoy de humor Él lo hice Con una voz Inusualmente fría Y fue un cerceño ¿Estás siendo tan mezquino? No No es eso Es que Rano Sacude la cabeza No me gustó Lo que el hijo Del jefe tigre Tenía que decirme Además Todos mis instintos Han vuelto locos ¿Qué quieres decir? No lo sé Simplemente Algo no se siente bien Pero no puedo Como Decir qué Relájate Creo que solo eres tú Fuera de tu elemento Me empujo de hombros Golpeando su hombro Vamos Intenta disfrutar la fiesta No puedo disfrutarlo Cuando abro Como un imbécil No me comprase Ser la burla De mí O de mi gente Aertan estaba Burlándose de ti No Pero él es un soldado Abra mi idioma Donde las acciones Significan más que palabras Esos Finos Señores Que entretienen Tengo poco cuidado Ni paciencia con ellos Ay En serio No son tan malos Solo trata de relajarte Y disfruta la música Comida y bebida El vodka es bastante agradable Propongo Localizo una pequeña botella De cristal En una de las mesas laterales Es Pero es que algo me dice Que no Que no debería Eh Como Ahogar mis sentidos No sé por qué Pero puedo sentirlo En mis huesos Estoy Increíblemente incómodo Muy bien Me sentaré aquí Y me sentiré incómodo contigo Suspiro Dejando caerme En el salón a su lado Y el lobo sonríe Agradecería eso Pero Solo si tomas una copa conmigo Busco Y él asienta con diversión Eh Trato hecho Bastante justo Más bien Él mira mientras Vierta una porción Considerable en cada recipiente Y lo agarra una vez que termine Miramos a los demás Más con una sonrisa Intentamos el cristal Salud De nuevo El espíritu golpea La parte posterior De mi garganta Y lo disfruto Lo suave que es Puedo ver a Ranok Al límite Sus orejas se animan En alerta máxima Y su nariz Se cruza nerviosamente De vez en cuando La última vez que lo vi así Fue durante la caza Desearía que se relajara Pero decido no encender Sus instintos Y en lugar de distraerlo Me distraigo Busco hallar El joven que lo acompaña Y ahí los encuentro Charlando con Willem Y el cantante Somos casi como Una imagen al espejo Un chico Con un guerrero imponente Y voluminoso a su lado Él también es bastante guapo Ambos lo son El chico Muy probablemente Está en su último año De adolescente Es delgado Pero atlético Supongo que la mayoría Se refiere a este tipo De cuerpos Como un nadador Construido Me hace bastante consciente De mi falta de musculatura Y Un escote muy revelador Considerando que su túnica No era para una mujer El hombre de mediana edad Que no es de muy mediana edad A su lado Hace que mi sangre se apresure Es guapo No hay duda de eso A pesar de su aparente De su aparencia afuera El guerrero tiene una amabilidad Para él Que no tiene miedo De usar en la manca Está cubriendo su poderoso brazo Alrededor del niño Acercándolo Y atrayendo A los sonrojos A vergonzosos De la juventud Me pregunto Si es como Rano Y yo nos encontramos Teniendo esto en cuenta Decido ser un poco menos obvio Y restringir mi Nervadura Cuando está en público Es casi como una configuración Porno, ¿verdad? Déjame presentarte a Afrin Hijo mío ¿Qué? ¿Son padre e hijo? Era muy obvio Me mordí a mí mismo Escupiendo algo de la bebida Oh mierda Como diabros Mal interpreté eso Ahora que lo pienso Realmente no hicieron Nada romántico O sensual Acabo de sacar Sus interacciones Fuera de contexto Solo es un padre Protector Y orgulloso En Estar con su hijo O tengo problemas De edad Ok ¿Cómo podría tener ¿Cómo podría tenerlo Si tengo una amnesia? ¿Estás bien? Eh, sí ¿Por qué estás sonrojado? Eh, hundo mi cara En la palma de mi mano Soy un pervertido completo Pensé que estaban ellos Haciendo cosas O sea, que tenían algo ¡Ah! El lobo resopla en voz alta Entonces ¿Pasa la mayor parte De tu tiempo Imaginando La copulación de otros? No estás ayudando Relájate Es un error fácil Pensé que El chico Era su sirviente Sexo Levanto para mirar Al lobo Con una expresión Horrorizada Ambos son unos pervertidos ¿Qué? Ay No hagas una escena Eh, se queja Mirando con vergüenza Pero no me importa Después de todo Nadie aquí nos entenderá ¿Cómo fuese tu primer pensamiento? ¿Es algo normal entre los lobos? Ah, para algunos Supongo Él se encoge de hombros Incómodo Eso es lo que En lo que terminaría siendo Si no estuviéramos saliendo Quiero decir No es eso lo que eres Sigue siendo mi asistente Y eres muy sexuerto amigo Ok, la conversación ha terminado Sacudó mi cabeza Sacando una sonrisa burlona del guerrero Oye, tú fuiste ser que El que malinterpretó A un padre y a un hijo Solo estoy persiguiendo Solo estoy persiguiendo A mi esbelto sirviente Lobo malo Lo señaló con el dedo Estás en una caseta de perros Pasarás El resto Pasarás toda la noche En una caseta de perros Estoy haciendo puchero Juguetonamente Golpeando mis labios Y preguntándome Si otra ronda es una buena idea Entonces es cuando Rano que me saca el hombro Con una voz silenciosa El cachorro humano Viene hacia acá No lo llames así Me hace Antes de que termine Él ya está frente a mí Mientras que Rano Como Rano lo dijo Incómodo Hola La juventud se inclina El joven se inclina respetuosamente Y casi se siente extraño Se recibe de tal manera Por alguien muy parecido a mí Él está ahí Tímido y nervioso Jugando con su cáliz medio vacío Es sorprendente finalmente Podernos presentar correctamente Mi nombre es Finn Hola, mi nombre es Kaquito Pero mis amigos me llaman Kaelan Oh, eso es difícil ¿Cuál entonces debería escoger? Él pregunta en una confusión comprensible Y me encojo de hombros Depende de tus aspiraciones ¿Kaelan entonces? ¿Y qué quisiste decir con qué? Finalmente conocer Le pido Decidiendo servirme un vaso Para tranquilizar Ah, no mucho me temo Es la primera vez Que estoy fuera de las Isbroken Island Eso es también un territorio de WoW Estoy absorbiendo mucho Como una esponja Eso incluye chismes El pueblo está lleno El pueblo estaría lleno contigo y el lobo ahí Él dice que apenas contiene su propia emoción Y no puede evitar sonreír ¿O te refieres a Rannock? El príncipe de los lobos Y su Hace una pausa Para medir una dirección adecuada Y me río Asistente Asistente, por supuesto Eso debería ser toda una historia Eso depende de a quién se lo estás diciendo Cierto, es cierto Y no hay falta de narradores en esta ciudad Después de todo Estamos en la famosa Stambrat El chico extiende sus brazos alegremente Y asiento Ah, te vi en la posada ¿Disfrutaste de la actuación? Oh, lo hice Ese felino era magnífico, ¿no? Mejor que un león, diría Eh, recordando el bajo rendimiento Y fin, se reía Y los leones tienden a ser más Como, beh Agrios en esas partes Fijando las glorias pasadas Cuando lo poseían todo y a todos Habían pasado mil años Y todavía no han aprendido Que anhelar por los tiempos de servidumbre No ganarán los aplausos en Avalan ¿Dónde está? ¿En dónde está? En efecto Reflexiona juguetonamente Pero rápidamente se vuelve bastante ansioso Mirándose a Rano con una mirada preocupada Ah, lo siento Si esto va a ser un poco Eh, incómodo Pero, ¿es cierto lo que dicen? Eso depende qué es lo que dicen Estaba que fuiste capturado y tomado como No, no soy un escravo A pesar de cómo se ve Y lo que otros dicen Lanzo un suspiro ligeramente tenso Este tema nunca me va a sentar bien Lo siento No quise llegar a conclusiones Nuevamente Todo es muy emocionante La explicación de Finn Devuelve mi humor anterior Ambos parecen tener la misma edad Y sin embargo Parecemos tener la misma edad Sin embargo Estás aquí en el mundo Mientras yo estoy en una visita Cuidadosamente guiado A decir verdad Si alguno de nosotros sería un escravo Soy yo Quien deba ajustar la factura Supongo que Es por tu padre Ah, tomo del cáliz Hacia el guapo guerrero A la distancia Si Él es mi supuesto captor Y alcaide Pero no es tan malo Al menos Estoy fuera de la casa Y él es bueno abriendo las puertas Socialmente hablando Ah, supongo que Rannock También es parte de mi acto de novedad Me encojo de hombros No estoy seguro De por qué todos Me encuentran tan emocionante Cuando hay muchos otros Que son igualmente interesantes Si no es que más Por lo que he escuchado Te diriges a la capital Para ver al hechicero Rey Rey hechicero En efecto Finn Hacía intensosamente Eso es ciertamente algo Eso es increíble Casi tengo envidia De tal audiencia Honestamente Todo parece un poco Demasiado Siempre pensé que mi padre Era un bruto grosero Pero tengo que admitir Que estoy bastante sorprendido No esperaba que fuese Bueno Que fuese bien educado Cálido y famoso ¿A qué te refieres? Él es tu padre Seguramente no hay sorpresas ahí Realmente no lo veo mucho Siempre estaba fuera En batallas O visitando a los Yard lejanos Esta es la primera vez Que lo veo en casi 12 años Oh vaya Lamento escuchar eso Eso explica Por qué estaba tan fuera En sus interacciones Es muy extraño Y difícil de explicar Un día te despiertas Con este hombre extraño Que todos insisten Que es tu padre En el fondo Saben que es él Pero al mismo tiempo Se siente como Si todo no fuera Más que un sueño Por extraño que parezca Puedo entender eso Especialmente con los eventos Recientemente ¿Cuál fue tu razón ¿Cuál fue la razón De su repentino regreso? Mi decimo octavo cumpleaños Que se perdió Por 13 meses Ah o sea que tiene 18 más unos 19 Tengo la edad suficiente Para convertirme En su heredero legítimo Por lo que me hace Alar de frente a todos Los que puede Para ayudarme A reunir influencia Y ahora creo que Rannock también Se relacionaría contigo Finalmente decido Mojarme los labios Con un poco de vino Lo dudo Tu lobo parece Nacido para liderar Estoy un poco Empujado a esto Sin mucho que decir En el asunto Si Su padre jugó Un papel más activo En su educación Pero infinitamente Compartiría ese último Sentimiento contigo ¿Y qué pasa contigo? Él tira con bastante Atención Parpadeo sorprendido Tengo curiosidad Por saber si podría Relacionarme Con tu circunstancia Incluso un poco Un joven humano Que se queda Con los lobos salvajes Oh por favor Dime cualquier cosa Me muerdo Por una buena historia Y todo lo que he escuchado Hasta ahora Es política Y las hazañas De batallas Ninguna de las cuales Las cosas que me interesan Bueno En primer lugar No son salvajes Declaro firmemente Pueden parecer Poco fuera de contacto Pero eso es porque Están muy orgullosos De su herencia Y conscientes De su cultura Moribunda Algo de cada humano Es como los humanos En este maldito continente Podría apreciar mucho Es como si el mundo Hubiera avanzado Y superamos Nuestra bienvenida ¿Qué hay de ti? ¿Cómo surgió algo de esto? Me temo que Te daré un poco De excepción Hace como unas Tres semanas Fui atacado Aparentemente Y fui Dado por muerto Perdí todos mis recuerdos Y he estado Bajo el cuidado De Ranok Desde entonces Simplemente Estoy pagando La deuda Por salvarme la vida Me apego A nuestra Versión oficial De los eventos Ya que por el momento Ni siquiera Ranok Está conmigo En la misma página Con respecto a este asunto Muy curioso De hecho ¿Cómo terminaste Hasta ahora? ¿Qué quieres decir? Bueno Eres uno de nosotros Seguramente Bueno Si Soy un humano Claro Ajá Me refiero a un banar Eres uno de los nuestros He conocido A Fenix Antes Y su acento Es un revelado Es revelado inmediato No puedo confirmar Ni negar eso Como dije He perdido mi memoria Además Su testimonio Significa muy poco Ya que hasta ahora Esto es Eso es lo que dice Cada criatura Con la que yo abro Podría ser Un maldito conejito O un lobo Bueno Fin ¿Qué tienes aquí? Una voz brusca La voz brusca De Yard Llega a mis oídos Justo antes De que su mano masiva Aterrice en mi hombro Oh Un muchacho muy guapo Aunque un poco nervioso ¿Serás una dama asesina? Estoy seguro Guiña un ojo Para la vergüenza De su hijo Padre Él es Kaelan El famoso Chico De los lobos El hombre guapo Se ríe Acariciando su pecho Y luego señalando a Finn Mi nombre es Yorick Y este pequeño Nervioso Es mi hijo Si puedes creer tal cosa He visto cosas mas extrañas Ah Buen chico Asumo que no necesito No necesitas Rescate De tu compañero Él asiente hacia Ranok Y sacudo mi cabeza En lo mas mínimo Bueno Bueno No querías Sangrar mi hacha Tan temprano Nerviar Suponiendo que puedas Enfrentarlo señor Alzo mis cejas Y él levanta las suyas Oh Eso es un desafío muchacho Ey lobo Vendrías aquí un momento El Yar Grita Lo que hace que Ranok Se mire en confusión Él se aproxima El hombre Asiente con aprobación Bien Bien Un gran tipo Con una espada Aún más grande Y esas garras Podría ser un daño grave Ranok Este es el Yar Yorick Y su hijo Finn Explico señalando Hacia cada parte Respectivamente Mis señores Este es Ranok Hijo de Varok Un alfa de Tiernan Un alfa No puedo decir Que haya conocido uno Encantado en conocer Mmm Buen encuentro Mi lobo Exciende su pata Y la sacuden Ah Que control sobre eso Apuesto que podría Rasgarte como Piel de agua Ya luchaste chico Escuché que los lobos Sangran temprano A sus cachorros Sí Ranok hace una mueca Y yo también No es un tema Que ninguno de nosotros Esté feliz Ah Creo que lo de la ceremonia No Mmm No te gusta Ya veo No te preocupes Desapareceré con el tiempo Eventualmente Eh ¿Quieres luchar? Toda mi vida Es una gran batalla Muchacho Ella el río Entre chorrar En los lomos De su madre Él salió De uno de ellos Este mes No había mucho tiempo Lejos de pelear ¿Con quién peleas? Con el maldito Dragon Queen Dragon Queen Si Tu tipo No estuviera pegado A los árboles sagrados Habría sido De gran ayuda En la batalla ¿Luchaste en las tierras Explotadas? Eh El lobo Inclina su cabeza Y puedo ver Por sus oídos De pie Para la tensión Que despierto Su curiosidad Eso es un poco exagerado El voluminoso hombre Suspira sacudiendo La cabeza Hemos sido empujados Hacia atrás De Aurinor Hace más de una década La maldita guerra Contra la horda El lobo Sacó Sacó Todas las fuerzas Sigiri y el continente Y con ellos Se fue apenas Y con ellos Se fueron apenas A lo que nos aferramos Agua ceniza ¿Es cierto? Parpadeo No estoy seguro De lo que están hablando ¿Has oído hablar de eso? Para ser justos No me sorprende Todo el continente Estaba lleno Estaba lleno De Un primer avistamiento De dragón en Sigros ¿Estabas allí? Debo admitir Que tuve la suerte De no estar cerca De ese lugar maldito El guiar se ría nuevamente Esta es su voz Sosteniendo una diversión Muy reservada Era una masacre Doscientos caballeros Tigiri y Pantori Asaron vivos Solo uno sobrevivió Aparentemente El Manic Cegó a un dragón Con su propia escala Espera ¿Los dragones son reales? Me encuentro borroso Y la fiesta Me da una mirada Ay La fiesta El grupo Me da una mirada Bastante condescendiente Por supuesto Que lo son El jar Me acaricia La espalda Y casi Me retrocedo Los Dragon Fright Podrían haberse En escondido Pero aún son muy reales A veces Puedes ver Un drag Drake Solitario Recorrer Los desechos Estériles De orino En su mayoría Se involucran A rezagados Rara vez Se unen a una batalla Real por miedo Ashenspire Fue la excepción ¿Por qué? No lo sabemos El hombre se encoge De hombres Con solo un sobreviviente Fue difícil De descubrir algo Pero el Dragon King Y sus señores Dragón Consideraron demasiado Importante Permitir que caiga En manos mortales Después de este fiasco El alimañero Salió de Draknar Como langostas Empujándonos Hacia atrás Hasta las costas Pero ahora Con la guerra Con la Con la Y ahora Con la guerra Ahora con la guerra De los lobos Que concluyó La tensión Del hechicero Puede volver A la amenaza real Esperamos que podamos Recuperar un punto De apoyo En la región Una vez más El sonríe Con confianza Y una vez más Me doy cuenta De que hay otra capa En la que realmente Hay en todo este mundo Pero el rano La naturaleza De rano Como guerrero Desplaza su atención A algo más personal ¿Mataste a un Dragon King? Ah Si solo uno Hay cientos De muertos En mi vida El ya ríe Con un profundo orgullo ¿Cómo son? Sangran Como todos los demás Pero muy difícil Agerirlos Las escamas Que ves Actúan como una armadura Por su cuenta Agrega eso O una armadura real Encima de eso Y es casi como Si estuvieran tratando De matar una roca También son muy fuertes Un enemigo adecuado Si alguna vez He peleado con uno El hombre se abre pecho Tirando de su cinturón Pude jurar Que vi un brillo De admiración En los ojos de Rannock También está Bastante sorprendido Apuesto que nunca Pensó que los humanos Son capaces De una destreza heroica Debo admitir Que estoy bastante Aturdido y asombrado También Que el jar Hace a muchas cosas Lucha para llevar A una casa Lucha por llevar A una casa es nobre Honor para ti Jefuman Historia antigua Muchacho El jar sacude la cabeza Mi hogar Son las Broken Iceland Así Aquellos que se Cuelgan del pasado Se pierden en el presente Así no viven En el presente Al igual que los muertos No tienen futuro Estoy de acuerdo Rannock Siente amistosamente Y el hombre acaricia A mi lobo En su espalda Me alegro Escucharlo Tirar Tirar Su vaso Contra Rannock Y ambos participan En un brindis corto Si no luchas Para reclamar Tu patria ancestral ¿Por qué Arriesgas tu vida ahí? Plante una pregunta Inactiva Que atrapar Yard por sorpresa Luchamos por Avalan Si no es contenido El Dragon King Recorrerá todo el continente Están empeñados En erradicar Toda la vida mortal Luchamos por nuestra Propia supervivencia No entiendo Aprovecho Mi ceja confundido ¿Qué hay para entender? Es simplemente Una continuación De nuestro exterminio Y la guerra De la caída del dragón Bray podría haber Comprado nuestro tiempo En algún momento Y con él Nuevos aliados Mientras que el primer Rey hechicero Podría haber matado Al aspecto de la magia Y cambiar el rumbo A nuestro favor Pero Los Dragonflight Y sus secuelas Adebilados Aún están dispuestos A erradicar Toda la vida mortal Siento que están Nombrando a los dragones Aspecto de WoW Están simplemente Escondidos En algún lugar Tramando nuestra desaparición Y su venganza ¿Y crees eso? Pregunto Atónito por la conversación Creerlo Lo sé Lo vi con mis propios ojos Pero ¿Por qué los dragones Querrían destruirnos? ¿Qué quieres decir? Seguramente conoces La historia de nuestra gente La caída de la humanidad La ruptura de los panteones La última posición de Frey La lista de Yard Con una impaciencia Crece Y realmente no sé Cómo responder Podría haber leído Un poco sobre el asunto Pero ni siquiera puedo Recordar exactamente Lo que leí No es lo que Entendí En ese momento Sufrió amnesia Padre Pin intercede En mi defensa Con un tono Ligeramente molesto Y le sonrió En agradecimiento O bueno Eso lo explicaría Supongo Pero está Uy ¿Cuánto llevamos? Una hora Gente Lo vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Nos veremos en otro momento Y no siendo más Chao 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 Chao